Señor Sergei Viktorovich, en 2024 Rusia ejerce la presidencia del BRICS y el evento clave fue la cumbre en Kazan. Si resumimos los principales resultados de este encuentro y de la presidencia de Rusia en general, ¿usted qué destacaría? Primero que nada, la cumbre, por supuesto, demostró el creciente y rápido crecimiento del prestigio de BRICS y las rápidamente crecientes aspiraciones de cada vez más países a sumarse a su labor. Varias naciones han presentado oficialmente solicitudes para unirse como miembros en pleno derecho. Los demás han expresado su interés en convertirse en países socios. Estas son las nuevas categorías acordadas en la cumbre de Kazan. Se decidió, por ahora, limitarse a esta categoría de países socios y conformar este grupo, de modo que los nuevos miembros, ya que solo el año pasado aumentamos el número de estados miembros de 5 a 10, para que los nuevos miembros de pleno derecho de BRICS y los antiguos miembros puedan trabajar juntos en la nueva composición. En este sentido, la presidencia rusa ha logrado mucho. El trabajo fue amistoso. Se alcanzó un entendimiento mutuo en casi todos los temas principales. Siempre hay matices, pero la declaración que aprobamos se logró llevar a cabo sobre la base de lo que llamamos equilibrios de intereses. Nadie, como suele ocurrir en los foros occidentales, intentó presionar a otros. Buscamos formulaciones mutuamente aceptables, y para todas las preguntas se encontraron tales formaciones. El principal espíritu de esta declaración es la necesidad de aumentar significativamente la participación de los países del sur global y del este global en los mecanismos de gobernanza mundiales, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. En cuanto al sistema financiero y monetario internacional, la opinión general se resume en dos conclusiones principales. La primera es exigir que los países en desarrollo, principalmente los países BRICS, como economías de más rápido crecimiento, obtengan un número de votos en los consejos directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Un número de votos que refleje su verdadero peso en la economía mundial y su parte del Producto Interno Bruto Global. Actualmente, esta cantidad de votos está sustancialmente subestimada, ya que Estados Unidos se niega categóricamente a redistribuir las cuotas y ceder sus votos. En este momento, en el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos tienen un paquete que permite aplicar el derecho de veto a cualquier decisión. Esto es inaceptable. Lo mismo ocurre en la Organización Mundial de Comercio, donde ha estado durante muchos, muchos años, al menos 10 años, Estados Unidos ha bloqueado el funcionamiento del órgano de resolución de disputas. Y esto es precisamente una de las razones por las que fue creada la Organización Mundial del Comercio, para que las contradicciones que surjan inevitablemente entre los participantes en el mercado, como acusaciones mutuas de dumping, precios inflados, tarifas injustificadas, todo esto debe ser examinado por este mismo órgano de resolución de disputas. El fondo está bloqueado y no hay quórum, y Estados Unidos no tiene la intención de solucionar esta situación. Es decir, la reforma de las instituciones existentes, por supuesto, sigue en la agenda, pero paralelamente, y esta es una opinión general y una de las conclusiones probablemente más importantes en el trabajo del BRICS en esta etapa, antes de la fase final de la presidencia rusa en la agrupación. Todos desean crear mecanismos de pago alternativos, sistemas interbancarios, mecanismos que utilizan monedas nacionales y mecanismos de seguro que no se orienten en contra del sistema que se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial alrededor del dólar como eje central. Es necesaria una estructura paralela, considerando que el dólar se usa cada vez más como un arma agresiva en la economía mundial. Nadie sabe quién será el siguiente, nadie está protegido de la arbitrariedad del dólar, considerando la desesperada posición de Estados Unidos en el mundo actual. Sienten que la hegemonía se les escapa. Desde luego, no desaparecerá rápidamente, sino durante mucho tiempo, pero ellos están dispuestos a utilizar todo, incluso los medios más extremos para mantener esa hegemonía. Por lo tanto, asegurarse contra esto, crear sistemas de pagos y plataformas que no dependan de estos riesgos, es ahora un objetivo común. Este tema estuvo en la agenda de la Cumbre de Kazan y en las reuniones que se celebraron durante el año entre los ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales. Se han elaborado recomendaciones, aún no son definitivas, pero permiten empezar a crear sistemas confiables y sostenibles a largo plazo. Estoy seguro de que Brasil, como próximo presidente, continuará este trabajo. Y, por supuesto, además de la esfera monetaria y financiera, que es sistemáticamente importante y sirve a la economía real, también se han apoyado iniciativas sectoriales, incluida nuestra iniciativa de iniciar los preparativos para la creación de una bolsa de cereales del BRICS, la preparación de una plataforma de inversiones y una plataforma geológica, que también fue idea de los países africanos, principalmente los que son miembros del BRICS. También propusimos dos proyectos, crear un grupo de trabajo sobre transporte y otro sobre medicina nuclear. Estas iniciativas fueron respaldadas tanto en la reunión de BRICS como en la declaración adoptada. Después de la reunión principal en Kazán, se celebró una reunión en el formato BRICS Plus Outreach y todos los 35 participantes, incluidos los países miembros del BRICS e invitados, apoyaron esta disposición. Esta dirección para el avance, que ha estado tomando forma en años anteriores, pero que ha ganado impulso en el marco de la presidencia rusa. Esto sucedió en gran medida porque estamos viendo un fuerte aumento del interés en esta unión. Se percibe como la vanguardia de un movimiento hacia un mundo más justo, en defensa contra la dictadura y la arbitrariedad, que todavía se aplica ampliamente por el occidente colectivo en las relaciones internacionales. ¿Cómo valorarían los resultados de la implementación de una de las prioridades de la presidencia rusa en el marco de su mandato, el fortalecimiento de la cooperación interparlamentaria entre los países miembros? Se llevaron a cabo varias reuniones entre miembros de los órganos legislativos de los países BRICS, sus aliados en el formato de alcance y también de otros países que aún no han establecido vínculos con el BRICS, por ejemplo, en Ginebra. A principios de este año hubo una sesión de la unión interparlamentaria en la cual Rusia forma parte y en los márgenes de esta sesión tuvo lugar un evento entre parlamentarios de los BRICS y otros interesados en establecer relaciones con el grupo. El segundo tema de nuestro programa interparlamentario es la celebración de la primera reunión en la historia de los jefes de los Comités de Relaciones Internacionales de los Parlamentos Nacionales del BRICS. Esta reunión en formato BRICS Plus se convertirá en un elemento permanente del trabajo de nuestra organización en los próximos años. También tuvo lugar el décimo foro parlamentario de los BRICS, que es una estructura que existe desde hace bastante tiempo. A la labor del foro se unieron parlamentarios de la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad de Estados Independientes CI, donde participó también el presidente de la Unión Interparlamentaria, que es el jefe del Parlamento de Tanzania. Intentaron criticarlo, pero esa crítica fue rechazada, ya que la Unión Interparlamentaria debe interactuar y aún más, su liderazgo debe colaborar con todas las estructuras legislativas de los países miembros. Así que veo un futuro muy prometedor para esta dimensión parlamentaria y continuaremos brindándole todo nuestro apoyo. Ya mencionó la expansión de los BRICS, que ahora incluye Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué cambios positivos ha traído la adhesión de estos a la organización? El aumento de la influencia es evidente, ya que el nuevo BRICS, o como dicen nuestros colegas chinos, el gran BRICS, ahora representa el 35% del PIB mundial, si se calcula en paridad de poder adquisitivo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, citó esta cifra, destacando que supera en varios puntos la cuota de los países del G7 en el Producto Bruto Global. Además, un 42% de la población mundial es una cifra significativa, más del 30% de la superficie terrestre y, en promedio, una cuarta parte de las exportaciones de bienes. Esto solo aumentará a medida que se acelere el crecimiento de la producción industrial en los países miembros del BRICS y en los estados que desean unirse a la organización. Y, pues, en cuanto a los países que se han unido, Egipto es el líder, la mayor economía, el país más influyente del norte de África y de la Liga Árabe, cuya sede se encuentra en el Cairo. En Etiopía se encuentra la sede de la Unión Africana. Este socio actúa en dos frentes, como nación y como representante de toda la Unión Africana. Sin duda, la República Islámica de Irán es un país con un potencial económico muy fuerte, especialmente considerando que ocupa el tercer lugar en reservas de petróleo a nivel mundial. Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los principales centros logísticos, comerciales y de exportación en la economía global moderna. Algo ampliamente reconocido y Arabia Saudita es el líder del mundo musulmán y el país que resguarda los dos santuarios más sagrados del Islam. En resumen, cada uno de estos miembros tiene una reputación merecida y goza de respeto en el ámbito mundial, lo cual sin duda fortalece la autoridad del BRICS. Y un dato adicional, tras la ampliación, la población total de los países miembros del bloque supera ya los 3.000.200.000 personas, sí. En este sentido, se puede afirmar que hoy en día el BRICS influye en los procesos globales no solo dentro de los países miembros, sino también en los estados de Asia, África y América Latina. Bueno, el BRICS influye en los procesos internos en el sentido de que la población, al recibir información sobre el trabajo del BRICS, sus logros y los planes que presenta la organización, desea unirse a este proceso equitativo y mutuamente beneficioso. En las elecciones, por supuesto, las personas en los países del sur o el este global tienden a votar principalmente por aquellos políticos que promueven estas mismas ideas y que expresan su deseo de acercarse al BRICS de alguna forma. Como ya mencioné, muchos países desean convertirse en miembros en pleno derecho y este tema será considerado el próximo año. Sin embargo, hay muchos otros países que solo quieren participar en las actividades del BRICS, son más de 30 y, como mencioné, se han acordado los criterios para la creación de una categoría de países socios. Tras la cumbre de Kazan, la ciencia rusa extendió invitaciones a varios de estos países que cuentan con el consenso de los actuales miembros del BRICS. Diría que son más de 10. Tenemos un acuerdo en el que, tan pronto como recibamos una respuesta del país invitado, se anunciará que ese Estado se ha unido al BRICS como país socio. Partimos de la base de que podrán participar en todos los eventos del BRICS. Sin duda, seguramente se mantendrá un formato separado de reuniones en las que participarán solo los miembros en pleno derecho, pero todo lo demás, incluidas cumbres al estilo de Outreach Plus, así como reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y estructuras sectoriales como la energía, economía, comercio, salud y cultura estarán disponibles para ellos. Estamos interesados en que los países socios se unan a todo este trabajo. Ellos participarán en prácticamente todos los eventos. Siguiendo con el tema, ¿cómo se está desarrollando actualmente la cooperación en el ámbito cultural y humanitario entre los países BRICS y BRICS Plus? Se han llevado a cabo muchos eventos que despertaron un amplio interés y resonancia. Por primera vez, en junio de este año, se celebraron los Juegos Deportivos BRICS. Estuvieron abiertos a todos los interesados. El número de países participantes superó los 80 y en los Juegos BRICS se presentaron 27 disciplinas deportivas. Estoy seguro de que nos esforzaremos por hacer de este un evento regular. Además, en cuanto a temas humanitarios, la actividad de los partidos políticos también puede considerarse en parte una esfera humanitaria. En junio de este año, se celebró en Vladivostok el primer foro internacional interpartidista en el que participaron alrededor de 40 partidos de los estados BRICS y países socios. Los movimientos interpartidistas que se documentaron allí abogan por la libertad de las naciones y el objetivo es que los partidos en el poder y otros partidos que quieran unirse promuevan la tarea de erradicar los restos del colonialismo. Aún existen varios territorios no autónomos. Lo más importante es que los métodos coloniales y neocoloniales en el comercio internacional no han desaparecido. Las relaciones de Occidente con África se caracterizan precisamente por métodos coloniales donde se extraen materias primas y todo el valor agregado y las ganancias se las quedan ellos. Así pues, el foro fue interesante y bien recibido. Las novedades en nuestra presidencia también estuvieron relacionadas con la administración local. Hubo un foro de ciudades y un foro municipal donde se llevó a cabo una discusión muy interesante sobre cómo vive la gente y cómo, en términos simples, los presidentes de los consejos municipales y rurales abordan sus problemas. Es un tema que proviene directamente de la vida cotidiana. Por lo tanto, veo muchas direcciones que enriquecerán nuestra cooperación humanitaria y cultural. Todos los países BRICS están invitados el próximo año a nuestro concurso internacional de canciones, el Intervisión. Decidimos, juntos, con nuestros colegas de la televisión, revivir un nombre que existía en la época soviética, que representaba un concurso musical entre los países miembros del Consejo de Ayuda Económica Mutua. Creo que el Intervisión está abierto a todos. Será un importante factor cultural que envía un mensaje a la humanidad de que no es mejor vivir aislados, sino vivir juntos en este mismo planeta. Con música de por vida. Con música de por vida. El intercambio de información desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las relaciones de asociación entre los países BRICS y BRICS Plus. En este contexto, ¿cómo evalúa la reciente apertura del Centro de Medios de Información y Cultura BRICS Plus en Moscú? Positivamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores estuvo involucrado en esto y nuestra representante oficial participó en el evento. Este año, por cierto, se llevaron a cabo importantes eventos en el ámbito de los medios de comunicación. En septiembre, celebramos una cumbre de medios en conmemoración de los 120 años de la agencia TAS. Hubo discursos interesantes y los participantes disfrutaron de este intercambio. Continuaremos aprovechando nuestras oportunidades, incluidas las del recién creado Centro de Medios de Información y Cultura BRICS Plus. Usted mencionó que Rusia cederá la presidencia del BRICS a Brasil. Además de este asunto y del sistema de pagos, ¿qué otras discusiones y resultados espera del trabajo de la organización en 2025? Creo que la plataforma de pagos, los mecanismos de compensación y los mecanismos de seguros estarán entre las prioridades de la presidencia de Brasil, ya que el presidente Lula da Silva, el año pasado en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, fue el impulsor de la propuesta rusa sobre sistemas de pago alternativos. Fue en respuesta a esta iniciativa, reflejada en la declaración de Johannesburgo, que trabajaron los ministros de Finanzas y los presidentes de los bancos centrales. Como ya mencioné, el progreso es evidente, pero es necesario llevarlo a su conclusión lógica para que los mecanismos estén listos para ser utilizados. Y no tengo dudas de que nuestros colegas brasileños trabajarán con gran entusiasmo, dado que esta es una iniciativa de su presidente. Además, creo que el mismo presidente Lula se asegurará de que este tema se mantenga como una de sus prioridades. Confiamos en ello y estoy seguro de que así será la continuación del trabajo en las iniciativas rusas. La bolsa de cereales, la plataforma de inversiones, el grupo de trabajo sobre transporte y el grupo de medicina nuclear. Estos son asuntos puramente aplicados en los que todos los miembros del BRICS están interesados. No tengo ninguna duda al respecto y apoyaremos activamente a los brasileños en estas áreas. La base filosófica de la actividad de los BRICS se mantendrá. Me refiero al movimiento común hacia la democratización de las relaciones internacionales y al aumento del papel de los países en desarrollo, las naciones de la mayoría mundial en los mecanismos de gobernanza global. Mencioné el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Sin duda, este trabajo continuará si se quiere, en paralelo con la creación de un sistema propio e independiente de riesgos externos. Esto incluye mejorar una representación más justa de los países del sur global y del este global en los mecanismos de gobernanza mundial. Y, por supuesto, también incluye la reforma de la ONU, especialmente de su Consejo de Seguridad. Y aquí confirmamos claramente nuestra posición. Apoyamos exclusivamente el aumento de la representación de los países de Asia, África y América Latina, porque Occidente ya está representado de manera injustamente amplia en el Consejo de Seguridad. De los 15 miembros, seis representantes en Occidente, lo cual no se corresponde con ninguna estadística en términos de población, producción industrial y tamaño de los países respectivos. Concretamente, apoyamos a la India, apoyamos a Brasil y apoyamos la iniciativa colectiva impulsada por la Unión Africana en relación con la reforma del Consejo de Seguridad. Sí, creo que no cubriría todos los aspectos de nuestro trabajo en Kazán si yo no abordara algunos temas de política exterior que se discutieron y que están reflejados en la declaración. Se prestó especial atención a la crisis en Oriente Medio y a la catástrofe del pueblo palestino, una tragedia que ahora se extiende a los países vecinos como el Líbano, Irak, Siria y Yemen. En la declaración hay un párrafo contundente que destaca la necesidad urgente de detener este derramamiento de sangre. No nos apartamos de este tema, al contrario, lo abordamos de manera proactiva en la preparación para la cumbre y durante la misma. El presidente también habló de este tema. Tampoco eludimos la discusión sobre la crisis en Ucrania. Acordamos una formulación que considero de suma importancia para la declaración. Esta formulación, además de confirmar las posiciones conocidas de los países que ya se han expresado en la Asamblea General y en otros foros, subraya que el objetivo principal ahora es buscar soluciones basadas en los principios de la Carta de la ONU en toda su integridad y en su interrelación. Hasta ahora, en relación con la crisis ucraniana, muchas iniciativas que hemos escuchado, aunque bien intencionadas, no mencionan la aplicación de los principios de la Carta en su totalidad, sino una interpretación selectiva. ¿Esto qué significa? Occidente prefiere hablar de Ucrania solo recordando el principio de integridad territorial y lo formula como si no existieran otros principios en la Carta de la ONU. pero en la Carta también está el principio de autodeterminación de los pueblos. La Asamblea General ha decretado que debe respetarse la soberanía y la integridad territorial de todos los estados cuyos gobiernos respetan el principio de autodeterminación de los pueblos y, por lo tanto, representan a toda la población que vive en ese territorio. Ahora bien, ¿acaso el régimen racista que se instaló en Kiev tras el golpe de Estado de hace 10 años representa al este, al sudeste de Ucrania, a Crimea, que, desde ese momento, se negaron rotundamente a reconocer a los golpistas? Pero lo más importante es que la Carta de la ONU, incluso antes de mencionar los principios de integridad territorial y autodeterminación de los pueblos, exige a todos los miembros de la ONU respetar los derechos humanos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión? Occidente. que proclama a cada paso y en cualquier circunstancia que es el campeón de los derechos humanos, nunca ha mencionado esto en la crisis de Ucrania. Las leyes aprobadas en los últimos 10 años que prohíben el uso del idioma ruso en cualquier esfera, en la educación, en los medios de comunicación, en la cultura e incluso en la vida cotidiana, violan gravemente de la Carta de la ONU y los partidarios de una resolución basada en los principios de la Carta prefieren no notar ni quieren notar esta situación, al igual que ignoraron la prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica. Teniendo en cuenta esto y el hecho de que los principios claves de la Carta están siendo gravemente violados por el régimen nazi en Kiev mientras que Occidente lo elogia y dice bien hecho, están defendiendo los valores europeos. Esto es algo que debe ser revelado. En este sentido, el hecho de que la declaración de la cumbre de Kazán en relación con la crisis ucraniana haya consolidado un enfoque que exige el respeto de los principios de la Carta de la ONU en toda su plenitud e interrelación considero que es uno de nuestros logros políticos clave en este evento, especialmente considerando que esta declaración fue firmada por países respetados, influyentes, de rápido crecimiento y políticamente activos. Como puede ver, siempre hay algo que se puede mejorar, pero estamos satisfechos con el curso de nuestra presidencia y con el evento culminante, la cumbre al más alto nivel en Kazán. Sergey Viktorovich, gracias por concedernos esta entrevista.